Puente Agudín acoge como cada año la fiesta de la montaña palentina. Es en honor a nuestras gentes pasadas que trasumaban con las merinas a Extremadura. Una jornada eminentemente festiva en la que no obstante también hay lugar para la reivindicación. Esta comarca va a seguir adelante, va a seguir viva porque estamos aquí apostando por ello, pero necesitamos un empujón más para poder seguir aquí. Yo creo que lo fundamental sería crear esos servicios y trabajo, obviamente. Cientos de personas acuden atraídos por el entorno natural, aunque esta fiesta ofrece mucho más. La juego, aunque tiene mucha humedad, tiene momentos así de aventurilla muy curiosa. A las 10 de la mañana comenzaban los primeros preparativos para la elaboración de este famoso guiso del pastor, el que probablemente sea el principal atractivo en esta jornada festiva de la montaña palentina, un guiso que necesita al menos tres horas para estar en su punto. 480 kilos de carne y luego lleva su sal, el aceite, la hoja de laurel, el pimientón, la guindilla. Cualquier excusa es buena para conocer fuentes carrionas y fuente cobre. Yo he andado un poco por el mundo y el rincón más alegre y más bonito es este. Está fantástico, vamos. Los críos están alucinando. Hay que venir para verlo. Un lugar único en el corazón de la montaña palentina. No hay que parar la tormenta. Ven un carca porque hay allí. Bueno, ya lo...